hola niños y niñas del colegio rodrigo lara bonilla bienvenidos a su clase de educación física virtual en esta ocasión vamos a trabajar la velocidad de reacción y vamos a hacer juegos en los que vamos a involucrar las manos y la vista y vamos a utilizar los dos hemisferios de nuestro cerebro listo entonces vamos a trabajar en familia y con mucho baño vamos a hacer un calentamiento específico vamos a pegar las dos manos y vamos a separar los dedos y a unirlos uno por uno listo luego me devuelvo separó el pulgar y lo uno separó el índice y lo uno separó los dedos corazón los uno los anular y los meñique listo ahora lo hacemos más rápido siguiente ejercicio estamos haciendo calentamiento para activar nuestros hemisferios del cerebro y para activar los músculos de los brazos listo entonces vamos a separar y cruzar los dedos separó y cruzó nuevamente pero por el otro lado listo y así lo vamos a hacer con todos los dedos cruzo extiendo cruzo extiendo cruzó extiendo cruzó extiendo cruzó extiendo cruzó extiendo cruzó extiendo cruzó extiendo ahora lo hacemos un poquitico más rápido Ahora vas a hacer el cruce de dedos Rápido durante 20 segundos en cada dedo Vas a intentarlo Si no puedes, empiezas a hacerlo despacito Despacio Y luego vas aumentando la velocidad Con cada uno de los dedos 20 segundos Ahora vamos a hacer unos estiramientos específicos Extendemos la mano La mano derecha Vamos a pasar la mano izquierda por delante de la mano derecha Cogemos el pulgar Y lo vamos a jalar muy suavecito Muy suavecito Soltamos Y hacemos lo mismo con la izquierda Mira Muy bien Ahora giro la mano derecha Pongo la mano izquierda en los dedos de la mano derecha Y voy a extender los dedos Voy a llevar los dedos hacia abajo Con eso voy a sentir la extensión del antebrazo Muy bien Muy bien Primer juego Primer juego Vas a poner los dedos en forma de pinza Y yo voy a poner una regla en medio de los dedos Y tú tienes que tratar de cerrar los dedos A ver en qué distancia puedes atrapar la regla Listo Yo la voy a soltar en cualquier momento Y tú la vas a cerrar La idea es que trates de atraparla Lo más rápido posible Puedes hacerlo con una regla Con un esfero O con un color Siguiente juego chicos Vamos a hacer una bolita Con una hoja de cuaderno Un cuaderno que papito y mamita te permitan coger Un cuaderno que ya no necesites Listo Entonces Voy a sostener la bolita Y tú vas a tratar de atraparla Listo Velocidad de reacción Más arriba Muy bien Hay que soltar la bolita en cualquier momento Lo vamos a hacer con mano derecha Y con mano izquierda Si no logras atraparla Intenta golpearla hacia abajo Muy bien Muy bien En este ejercicio Vas a tratar de atrapar la pelota Con las dos manos Ahora lo vamos a tratar de hacer Con las dos pelotas Al mismo tiempo Más arriba de las manos Ahora de todos estos ejercicios Que hemos hecho Si no logras atraparlo Vamos a intentar golpearla hacia abajo Intenta golpear la pelota hacia abajo Muy bien Muy bien Para este juego Vamos a utilizar Un palo de escoba Una cuchara Que mamita o papito Nos puedan prestar Y bolitas de papel Vamos a poner la cuchara Encima del palo De escoba Y lo vamos a utilizar Como catapulta Voy a poner la bolita Encima de la cuchara Y vas a tratar de atrapar La bolita ¿Listo? ¿Cuándo la disparo? Muy bien Vamos a hacer Ráfagas de disparo Rápido Muy bien Ahora vas a tratar De atrapar la bolita blanca Con la mano derecha Atrapar Trata de atraparla Ahora vas a tratar De atrapar La bolita verde Con la mano izquierda Pueden ser bolitas De otro color Azul Roja O negra Pero todas del mismo color Color verde Para la mano izquierda Atrapar Atrapar Intenta atrapar Muy bien Velocidad de reacción Ahora vas a tratar De atrapar Las bolitas Con un vaso Que tengas En la casa Puede ser Un vaso de yogur Un cono O un vaso de plástico Todo que sea de plástico Que no sea de vidrio Entonces Vamos a utilizar Estos dos vasitos Y si yo lanzo Una blanca Pues la vas a atrapar Con la mano derecha Si yo lanzo Una verde Con la mano izquierda Muy bien Con un vaso De plástico Vas a tratar De atrapar Con la mano derecha Las bolitas blancas Que yo te voy a disparar Con el dedo ¿Listo? Tienes que tratar De atraparlas En la línea Puedes dibujar Una línea En el piso O puedes utilizar La línea Que está Dibujada En las baldosas Del piso ¿Listo? Velocidad de reacción Ahora con la mano izquierda Tratas de atrapar Las bolitas verdes O la de otro color El color que tú quieras Ahora Vas a tratar De atrapar Derecha O izquierda Según sea el caso ¿Listo? 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 Como ves Nos falta mucho ensayo Ahora vamos a jugar Lluvia de meteoritos Voy a poner Todas las bolitas Encima de este Individual Puede ser Encima de una tabla O encima de una carpeta ¿Listo? Voy a moverla De manera que vaya cayendo De a una Y de acuerdo a la bolita Que caiga Pues se va a atrapar Ya sea con mano derecha O con mano izquierda Este es con la mano izquierda Eso ¿Listo? Muy bien chicos Espero les haya gustado Las actividades Espero las realicen En familia Cuídense mucho Quédense mucho En familia Y nos vemos en la próxima clase Que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!